Este martes la docencia fue nula en los centros educativos públicos de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, atendiendo al llamado hecho por la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Estamos apoyando 100% nuestra ADP, nuestro sindicato que es nuestra fortaleza, el que siempre está dispuesto a defender el Magisterio Nacional. El apoyo es 100%, efectivo, los maestros estamos aquí cumpliendo horario, trabajando en planificación y en las actividades que podamos poner al día, y apoyo 100% a todas las demandas que tiene la ADP. En torno a la paralización, la directora de la Regional de Educación 07 se refirió a algunas de las demandas expresadas por los dirigentes del gremio que agrupa a los maestros, entre ellas las supuestas irregularidades en la evaluación docente. El día entre el día 20, 19 y 20, fue que se preparó la segunda etapa, y todos sabemos que al entrar la Semana Santa se pagó una semana antes de la fecha correspondiente a los pagos de nómina del mes de marzo, y ya el ministro ha dicho en otras ocasiones que se le van a ir dando salida a estos pagos, porque no habíamos concluido la segunda etapa, y aún faltan todavía, como es de conocimiento público, la coordinación para poner la fecha definitiva, y se está haciendo el montaje logístico para esto. En tanto que Vicente Almonte, secretario de la Seguridad Social del Comité Municipal de la Asociación, en San Francisco de Macorís, dijo que la paralización se llevó a cabo al entender que el Ministerio de Educación no ha dado respuestas al pliego de demandas que poseen las regionales del gremio. Ya le decía que antes de llegar a la paralización, le mencioné el caso de que lo visitamos de manera muy pacífica, de manera muy altruista, con un documento escrito, con una comunicación anterior, pidiéndole que nos reciban en la regional, lo mismo hacemos con el distrito, lo mismo cada vez lo hacemos en los medios, incluso nosotros somos de los que antes de dar este paso, agotamos un conjunto de procedimientos anteriores, el diálogo, la propuesta, al final se llega a la odiosa necesidad de tener que paralizar, porque el diálogo de sordo al que nos someten las autoridades locales y nacionales es que hasta que no hay suficiente presión, no resuelven nada. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.